Esta mañana me he levantado Vela chau, vela chau, vela chau Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invaso Vela chau, compañero Vela chau, quiero ir contigo Vela chau, vela chau, vela chau Vela chau, compañero Vela chau, quiero ir contigo Vela chau, porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la batalla Vela chau, vela chau, vela chau Y si yo caigo en la batalla Coge en tus manos un fusil Cada una fosa en la montaña Vela chau, vela chau, vela chau Cada una fosa en la montaña Bajo la sombra de una y dos Vela chau, vela chau, vela chau Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Y he descubierto al invasor Compañero, vivir contigo Ven a chao, ven a chao, ven a chao Compañero, quiero ir contigo Porque no siento aquí morir Ven a chao, ven a chao, ven a chao Y si no caigo en la batalla Cogen tus manos mi fusil Caba una fosa en la montaña Ven a chao, ven a chao, ven a chao Caba una fosa en la montaña Bajo la sombra de un amor Ven a chao, ven a chao, ven a chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Y si no caigo en la montaña Ven a chao, ven a chao, ven a chao Gracias.